Bienvenidos a su resumen de noticias. Hoy les traemos los temas más destacados del día. ¡Comencemos! En un escenario de creciente tensión política, la Unidad de Inteligencia Financiera, liderada por Pablo Gómez, ha revelado datos contundentes sobre los flujos financieros que han beneficiado a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad CI, una asociación civil fundada por Claudio X. González y Amparo Cazar. Según la información presentada, MCCI ha recibido significativas aportaciones económicas de fundaciones estadounidenses y de la Embajada de Estados Unidos en México. El informe presentado en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador detalla que entre 2017 y 2023, MCCI ha obtenido $13,017,951.50 de fundaciones en Estados Unidos. Adicionalmente, de agosto de 2018 a enero de 2024, la organización habría recibido $96,740,613 directamente de la Embajada estadounidense. Estas cifras subrayan un patrón de financiamiento extranjero que, según el gobierno mexicano, podría estar destinado a desestabilizar la administración actual y apoyar a la oposición. López Obrador, tras conocer estos datos, ha anunciado dos acciones inmediatas. En primer lugar, enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitando explicaciones detalladas sobre estos fondos, que según él, constituyen una injerencia en los asuntos internos de México. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitirá una nota diplomática para expresar formalmente su preocupación al gobierno estadounidense. En segundo lugar, el presidente ha solicitado a la procuradora fiscal, en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, ESAT, que revise la legalidad de estos donativos y su conformidad con las leyes mexicanas. López Obrador no descarta la posibilidad de promover cambios legislativos para evitar que recursos extranjeros financien campañas que, desde su perspectiva, van en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Este incidente pone en relieve la delicada relación entre la política interna de México y las influencias externas y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la soberanía y la transparencia en el financiamiento de organizaciones civiles y políticas en el país. Las acciones que el gobierno mexicano decida tomar en las próximas semanas podrían tener repercusiones significativas en el panorama político y en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.